Anteriormente en Areton LTT Muchos de los pigmentos se van a quedar en la costra Eso es cuando le ponemos el asal en la ensalada ¿En qué entidad sería ahí para este tipo de tapas? Que voz es sexy, es esta persona Perfecto, le quitamos el epidermis El efecto osmótico es muy importante Entonces tienen que tener un poco de cuidado Y si vais a ver los láseres normalmente para tener una Areton Tenéis que hacerle 3 o 4 sesiones Entonces vamos a hablar de cómo quitar los tatuajes Utilizando el plasma con osmosis Entonces, ese es un antes y después Después de un tratamiento solo Y si lo vais a comparar con los tratamientos con láseres Normalmente vais a ver que ese tipo de resultado es mucho mejor de los láseres Con un solo tratamiento Y todo está publicado en la página web En Youtube entonces podéis ver el tratamiento Y si vais a ver ese video una vez que esté editado Al final del video vais a ver el tratamiento Porque así lo editamos Entonces, aquí es una foto del video Simplemente le vamos a hacer dos pasadas Una para quitarle el epidermis Y la segunda pasada para romperles nuevamente los pigmentos Porque los pigmentos en los tatuajes Todo está al nivel dérmico Esa es una de las razones por qué los tatuajes son tan difíciles de eliminar Son mucho más fáciles los tatuajes de poner, de dibujar Que eliminarlos Entonces le hacemos dos pasadas Una para quitarle nuevamente el epidermis Y otra vez que le quitéis el epidermis ¿Cómo lo hacéis? Antes le hacéis un borrado de todo el tatuaje Y le vais a eliminar los residuos carboniosos Una vez que le eliminéis los residuos carboniosos por completo Vais a ver que el tatuaje está muy vivo Porque tenéis expuesto el dermis Una vez que tenéis expuesto el dermis El tatuaje está ahí Entonces le vais a dar otro spray Otro borrado ¿Cómo se dice? ¿Borrado? ¿Cómo se dice? Borrado Borrado Y para romperle los pigmentos Porque vais directamente a nivel térmico a romperlo Y después a vez que lo hicisteis A ver Eso es Le quitéis el epidermis Y aquí le ponéis sal estéril Fina En este caso La sal estéril La vais a colocar ahí Durante Y se va a quedar durante un Y después se le va a poner una ¿Qué se llama esa? ¿Una casa? Durante Se la va a quedar durante una hora Dos horas Después el cliente mismo Se la va a lavar Se la va a desinfectar Y se tiene que desinfectar Dos veces por día Y dentro de tres Cuatro días Tiene que formarse La costra Y en cada tratamiento El tatuaje queda mejor La pregunta normal Que nos hace todo el mundo ¿Pero cuántos tratamientos? Depende del tatuaje Depende del tipo de tratamiento ¿El tatuaje por qué? Hay tatuajes que están hechos Con pigmentos muy particulares Que son muy resistentes Otros con pigmentos Que lo ponen Depende también del tipo de equipo Que utilizaron Pero pueden poner muy Profundamente en el dermis Entonces son todavía más difíciles También depende de cómo lo vais a tratar Este tatuaje Porque lo podéis hacer con el plasma Y después le vais a El plasma con divers Podéis cambiar La intensidad del tratamiento En muchas formas Uno con el tratamiento mismo Con el plasma Entonces le podéis quitar Simplemente el epidermis Hacerle una pasada Simplemente Y le coloque la sal Algunas veces Simplemente una pasada De borrado Y asada sin sal Otras veces Dos pasadas Una para el epidermis Para quitarle el epidermis Hacerle la repiterización La otra para romperle los pigmentos A nivel del mogola ¿Cómo estamos? Lo sabe tu esposo Que tenemos una relación Y también podéis cambiar La intensidad del tratamiento Conforme le vais a colocar la sal Es decir Si le vais a colocar la sal Durante media hora El efecto osmótico Va a ser mucho diferente Si lo vais a colocar dos horas Pero no hay que exagerar Porque si Conforme que la sal La vais a colocar Durante demasiado tiempo Podéis tener también Riesgos mayores De dejar cicatrices Los tatuajes Son difíciles De quitar Por completo En general Si alcancéis Quitar un tatuaje Por completo Vais a rezar Por favor Mira algo Bueno Es posible especialmente Las cejas Porque Lo que pasa en las cejas Es que normalmente Esos pigmentos Son de muy alta calidad El Del maquillaje permanente Pero los tatuajes Hay diferentes pigmentos Dependiendo De donde Se lo hicieron ¿Alguna pregunta? Queda todo claro Maravilloso ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias.